Hola, ¿qué tal? Azucena, Luis Carlos, qué gusto saludarlos. Estamos listos con un breve apunte del pronóstico del tiempo al momento. 17 grados centígrados al momento en la ciudad de Monterrey, un ambiente bastante agradable. Ligeramente fresco, cielo medio nublado durante esta mañana. Cielo parcialmente soleado en el transcurso de la tarde. El valor máximo alcanzando 24 o 25 grados centígrados como valor máximo. Despejado para finalizar nuestra jornada y 18 grados centígrados. Es un breve apunte, regreso más adelante con los detalles completos. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarlos con los detalles y el reporte completo del pronóstico del tiempo. Para esta jornada, bueno, pues hablamos de condiciones bastante agradables o favorables. Un ambiente ligeramente fresco durante esta mañana. 17 grados centígrados al momento en la ciudad de Monterrey, cielo medio nublado. Ya en el transcurso de la tarde hablamos de condiciones de cielo parcialmente soleado. 24 o 25 grados centígrados es el valor máximo en el transcurso de la tarde de esta jornada. Cielo despejado durante la noche, ya para finalizar nuestra jornada, con 18 o 19 grados centígrados. ¿Cuál es el panorama en cuanto a las condiciones para lo que resta de este fin de semana, incluso ya la próxima semana? Cielo parcialmente soleado y las condiciones continúan bastante favorables, por lo menos para este próximo domingo y lunes. Mínima de 16, máxima de 26 grados en el transcurso de la tarde de esta jornada de domingo. También para el lunes cielo parcialmente soleado, mínima de 18 con máxima de 26 en el transcurso de la tarde y esto se extiende hasta este próximo martes. La posibilidad de precipitación comienza a generarse a partir del miércoles y jueves. Incrementa la nubosidad mínima de 16 con máxima de 21 a 22 grados en el transcurso de la jornada. También para que tenga en cuenta estos chubascos o precipitaciones que se estarán generando en el transcurso de estas próximas jornadas. Mientras tanto, en el estado de Nuevo León, condiciones de cielo soleado para Nahuac, Sabinas, con máximas de 26 a 27 grados en el transcurso de la tarde. China, Montemorelos y Linares, con condiciones de cielo parcialmente soleado o medio nublado, con máximas de 24 a 26 grados en el transcurso de esta jornada. Mientras tanto, para Tamaulipas, cielo soleado para Nuevo Laredo, mínima de 13, máxima de 27, 17 con 26 para Matamoros. Cielo soleado para Reynosa, con máximas de 25, la posibilidad de precipitación para Ciudad Victoria, el puerto de Tampico y también para Mante, con máximas de 23 a 26 grados en el transcurso de esta jornada. Y por último, observamos los detalles para el área de Coahuila, donde hablamos de cielo soleado, también para Acuña, con máxima de 21, 22 para Piedras Negras, 22 también para Sabinas, cielo soleado. Y la posibilidad de algún chubasco de forma ocasional no se descarta para Monclova, Saltillo, Parras y Torreón, cielo soleado, con valores que van desde los 26 a los 28 grados en el transcurso de la tarde de esta jornada. Son los detalles y el reporte del pronóstico del tiempo. Regreso más adelante con más información. Vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos con más información en este telediario.